El tema puntual de la situación del dólar, se habla mucho que está bajo, ¿qué genera eso en los negocios inmobiliarios, Diego? Bueno, es un muy buen punto, Fernando, y es un punto que genera mucha consulta. En este momento, el dólar que está bastante débil, ha generado una gran cantidad de operaciones inmobiliarias nuevas y está siendo uno de los momentos muy especiales del mercado. Nosotros desde que tenemos registro ya hace 17, casi 18 años, que no encontramos un momento tan favorable para los compradores, porque ¿qué ocurre? En otras instancias, cuando el dólar bajaba, habían pocas ofertas disponibles, entonces las propiedades se vendían muy rápido, entonces cuando alguien quería salir a comprar, ya los precios habían aumentado porque habían pocas ofertas. Lo que ocurre es que vendimos de dos años, 2020-2021 con pandemia, y bueno, y 2022-2023 hay una situación de sequía especial, que genera que el mercado estuvo bastante lento, prácticamente en pandemia se detuvo, entonces entraron mucha cantidad de propiedades a la venta y no habían compradores, es decir, era el momento donde no se vendía, este año faltaron los clientes del sector agropecuario, que cuando tienen buenas zafras, buenas cosechas, también son compradores frecuentes de propiedades, sobre todo para poner en renta, entonces venimos de años donde han habido pocos compradores y muchos vendedores, entonces ahora se genera un momento donde el dólar está bajo y el que quiere comprar tiene muchas ofertas para ver. Entonces yo lo comparto con mi equipo y lo analizamos con nuestros técnicos y realmente es el mejor momento de los últimos 20 años prácticamente, para salida de la crisis del 2002 hasta ahora, es el mejor momento para comprar porque hay dólar barato donde los chiquilines, sobre todo también gente joven o también comerciantes, pueden ahorrar una cantidad importante de dólares porque es barato comprarlos y salen al mercado y encuentran muchísimas ofertas, hoy nosotros tenemos 500 propiedades publicadas, más los proyectos son casi 700, pero también hay algunas más en el mercado, entonces es decir, se da esa virtud que ayuda mucho a los comprados y bueno, los vendedores también aprovechan, dicen bueno, hay más compradores, ajustamos los precios, nos adecuamos y tratamos de vender porque hay mucha competencia, entonces es un muy lindo momento, es una oportunidad muy interesante para invertir en inmuebles, ya sean terrenos, en viviendas para uso propio o para renta, en locales comerciales, es un muy buen momento y vemos que mucha gente lo está aprovechando. Perfecto. De Pemaps, ¿cómo ha funcionado? Eso de tener toda la información ahí, en un solo lugar, creo que para el comprador sobre todo es algo fundamental, ¿cómo ha funcionado esta herramienta? Bueno, la realidad es que la herramienta tiene una aceptación increíble, increíble, ahora hace ya 3, 4 días que no veo las estadísticas, pero ya la habían usado, habían alrededor de 500.000 visitas en el último año móvil y bueno, nosotros estamos, es una herramienta que fue muy aceptada por los clientes porque lo que pasaba era que la gente decía, che, me interesa tal propiedad pero no sé dónde está ubicada, con el mapa saben exactamente dónde está ubicada, cuánto queda de las escuelas, las paradas de ómnibus, es increíble la cantidad de gente que está usando esa plataforma, ese sitio nuestro, mucho más de lo que usa en la página web tradicional, casi el doble y sobre todo le permite a la gente trazar zonas de preferencia, cuando ubican zona de preferencia y le llega un mail automático, la gente te llama y se quedé sorprendida de que me avisaron por mail que entró una propiedad, en DPMaps las propiedades se publican antes, estamos con 3 días de publicación anticipada, hay clientes que nos piden que sea una semana antes porque son los clientes más fieles, entonces quieren tener la información una semana antes que el resto y realmente es una plataforma buenísima, ahora estamos ya incorporándole nuevas herramientas, le hemos hecho una actualización muy reciente, es un programa que funciona súper rápido y ahora con algunas herramientas que nos van a permitir conectar más rápido inclusive con los clientes, pensamos que nos va a generar una dinámica de venta muy superior. Hoy ya 2 de cada 3 propiedades que se venden son clientes que estuvieron navegando en DPMaps y eso nos tiene realmente muy contentos porque fue una inversión muy grande que hicimos en tecnología y que los clientes están valorando con muchísimo aprecio.